Para el estratega celeste Ricardo Ferretti, tener los pies en la tierra ante la buena racha que está teniendo su equipo. Mencionó que es muy temprano para hablar de un título, se enfocarán en su próximo rival, León, quien sabe de su efectividad. Es válido para soñar, pero primero hay follar asterisco y muy fuerte todos los días. Con esto veremos a dónde llegamos. Lo primero es tener los pies en la tierra y no creer que por esta racha tenemos somos la mamá de Tarzan, dijo Tuca Ferretti. Hablar un título ahora mismo es muy prematuro, son cosas verdad hay tener los pies en la tierra. Si hace menos tres meses se hablaba una situación muy crítica a la institución y hoy con unos partidos, me no me gustan estos picos. Esta falta de estabilidad, hay ser serenos. Si estábamos en el penúltimo lugar y ahora hablando un título tenemos trabajar mucho, dijo el DT la máquina. Además, habló de la preocupación que tiene con su equipo, donde busca seguir mejorando el fútbol y aseguró que el próximo partido contra los Esmeraldas será un buen parámetro para demostrar de qué están hechos. Explicó que todas las victorias son importantes, ya sea en casa o fuera, ya que buscarán lograr todos los puntos posibles para entrar en la clasificación directa. Naturalmente ganar siempre suma y aumenta las chances de eliminatoria, sabemos la efectividad del equipo al que nos vamos a enfrentar, vamos a buscar durante toda semana un gran trabajo para jugar mejor, dijo Tuca Ferretti. Cruz Azul con problemas de tarjeta Ricardo Tuca Ferretti está preocupado por la acumulación de tarjetas amarillas que tienen sus jugadores. Para el estratega Celeste, el fútbol mexicano es complicado por la cantidad de tarjetas de advertencia que se manejan actualmente. Yo creo hay demasiadas cartulinas. Fútbol mexicano mañoso termina cayendo amateur por tener cinco cartulinas, y la federación no tome cartas en el asunto, porque cinco cartulinas amarillas para un fútbol está a primer nivel, la verdad es una pena, explicó Tuca Ferretti. Además, señaló que la federación debe tomar cartas el asunto y no solo pensar en llenarse los bolsillos, ya que se rayar ver el fútbol mexicano de plano. Sé que hay un reglamento está bien, pero a veces un mismo partido hay hasta siete jugadas parecidas y no amonesta. Vamos a competiciones importantes son dos. Esto no es cosequipos, es la federación. Parece que les encanta seguir llenando tarjetas amarillas al cerdito, donde queda fútbol, limita con el llano, todos deberían pensar en mejorar, dijo Timonel Celeste Rueda Prensa. Cabe señalar que Juan Escobar se perderá el duelo ante León por la acumulación de tarjetas. Tanto Jesús Corona como Ignacio Rivero están en la cuerda floja, ya que acumula cuatro amonestaciones. También te puede interesar Antonio Mohamed ya postuló para dirigir su primera práctica con los Pumas.